... México, ¿verdad? Pues es mexicana porque el mica es mexicano, ¿sí o no? Mica, mexicano... ¡Ahí viene Verna! A continuación, después de verla, nos vemos a Toño. Vamos a irnos a preparar con el pastel para la cumpleañera. En unos minutos, por favor. No me digas que me quieres, que por este amor te mueres, que hasta el cielo me darás. Y es verdad que tú me amas, quiero hechas y dos palabras, yo loca y tú así no vas. Otros labios que he probado, y entre besos me juraron, lo que no pudieron dar. Estoy areta de este caso, que un hombre no callazo, que un hombre de verdad. Como ven, ven, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer. Abrázame después de hacerme el amor y hazme creer, que tus palabras no están todos de mentiras. Oh ven, demuéstrame que en realidad eres un hombre y un patán Que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar Y tú no eres el juicio de mi vida He caído en tus brazos, con mil promesas, con mil daños Solo me hicieron llorar Estoy harta de fracasos, quiero un hombre, no fallaslo Quiero un hombre de verdad Oh ven, demuéstrame, demuéstrame Hazme sentir que soy la única mujer Abrázame después de hacerte el amor y hacerme creer Que tus palabras muestran piedad Me mentirás Oh ven, demuéstrame Demuéstrame que en realidad eres un hombre y un patán Que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar Y puro amado que muere en el sol de mi vida Como no hay, tuvimos a... En la...